Hace unos años tuve el honor de hacer el encomio para la entrega de un doctorado honoris causa de una importante universidad y dije aquel día que cuando se recibe un título como ese es porque se ha caminado una larga jornada es porque se ha tenido un viaje de vida en el que la siembra ha sido fecunda se ha dado suficiente para recibir se ha enseñado con entrega se ha escrito con talento y responsabilidad y se ha construido y se ha sumado muchísimo más de lo que se pudo restar aquel homenaje era para don francisco pérez de antón quien recibía el doctorado poco tiempo después de haber escrito una de sus grandes obras sobre uno de los momentos de la historia de guatemala la guerra de los capinegros a la cual siguieron los hijos del incienso y de la pólvora y luego el sueño de los justos para terminar aquella serie de novelas sobre la dramática historia de nuestro país con callejón de dolores como las otras obras del autor aquellas novelas ejemplares aportaron e impactaron a sus lectores y marcaron un género y una época con una de las plumas más elegantes de iberoamérica como describió mario vargas llosa a don paco pérez de antón hoy les presentamos a don paco y su nueva obra la corrupción de un presidente sin tacha la cual aparece en el momento perfecto el de un proceso electoral terriblemente imperfecto para aliviar y distraer la difícil realidad que vive guatemala la corrupción de un presidente sin tacha es una novela con esa mezcla de ficción y realidad que nos ofrece un espacio de reflexión y esperanza para una sociedad y para un país para los que todavía hay salvación don paco tiene más lectores y admiradores de los que podemos contar tiene más alumnos y seguidores de los que él conoce ha instruido y construido más de lo que su propia contabilidad le dice idealista intelectual y visionario don paco dejó el mundo de los negocios por el de las letras sabiendo que en el primero podía ir tan lejos y tan grande como él quisiera pero cuánta riqueza ha creado en los dos y qué herencia tan invaluable dejará por los siglos de los siglos sus activos más importantes son el conocimiento y su capacidad para trasladarlo a la realidad por eso sus aportes a la academia al periodismo a la literatura a la empresa y a los procesos sociales y políticos que hemos vivido su liderazgo capacidad y generosidad han marcado todos los sectores de nuestra sociedad por eso cuando se aprecia a un ser humano en la compleja y profunda dimensión de su vida y su saldo vital se antoja que don paco pérez de antón es los poemas de machado el hombre y la gente de ortega el paseante y su sombra de nicho el arte de la prudencia de gracián el quijote de cervantes el respeto por la justicia del varón de montesquieu la libertad y la sociedad abierta de popper así desde ética de la libertad hasta la corrupción de un presidente sin tacha con sus más de 20 obras don francisco pérez de antón sigue dejando a guatemala y al mundo una riqueza y un legado literario como el que dejan el más grande de los escritores en la mejor de las naciones